Las 5 famosas mejor operadas El mundo de la farándula obliga a muchas estrellas a someterse a diversas cirugías estéticas para perfeccionar sus rasgos o partes de su cuerpo y lucir extraordinarias. Sin embargo, hay famosas que por lo bien que quedaron, ni te imaginarías que pasaron por un quirófano y tuvieron su cita con el bisturí. A continuación, te mostramos algunas de las celebridades mejor operadas. Te sorprenderás. La exitosa actriz mexicana Salma Hayek es una de las estrellas a quien sin duda alguna el bisturí le sentó muy bien y le ayudó a posicionarse dentro del mundo de la farándula. Aumentó sus senos y perfiló su nariz. Ahora luce fabulosa y es uno de los rostros más bellos del mundo del espectáculo. La chica dorada de México, Paulina Rubio, le dio un giro a su carrera musical luego de hacerse unos importantes retoques en su apariencia que hasta el día de hoy le han favorecido. Rubio recurrió al bisturí para perfilar su nariz, afinar sus labios y mejorarse los dientes. A esto se le suma un cambio radical en su look. Otro excelente ejemplo de una cirugía estética bien lograda es el de la cantante mexicana Thalia, quien en los inicios de su carrera lucía muy diferente a como se le ve actualmente. La magia del bisturí perfiló su redondeada nariz y arregló sus desviados dientes. Asimismo, bajó los kilitos que tenía de más y cambió su look por completo. Scarlett Johansson, una de las celebridades estadounidenses más hermosas y deseadas de Hollywood. Mejoró su aspecto físico con unos retoques que a simple vista no se notan. Su nariz ahora luce respingada y hermosa, y sus dientes quedaron perfectamente moldeados a su belleza. Una maravilla de la cirugía estética. La actriz británica Catherine Zeta-Jones ha sabido elegir muy bien a sus cirujanos, pues han hecho un trabajo de altura. La actriz se realizó algunas sesiones de botox para disminuir las arrugas, perfiló su nariz y cambió la forma de sus labios. Además, invirtió una millonaria suma en arreglar sus separados dientes. Los cambios estéticos muy acertados y bien realizados en estas celebridades han impulsado de forma notoria sus carreras profesionales y las han colocado en boca de todos, viéndose reflejados en la popularidad y protagonismo del que hoy en día presumen en el show business.